Ya Si quiere usted un agujero, un delantero, un 12, 1 Si lo que usted quiere es un agujero trasero, un 12, 2 Si lo que usted quiere son dos agujeros, puse 3 Si lo que usted desea finalmente es algo en su agujero, puse 3 Jugadoras, jugadores, esclavas y patrones Enciende la luz, si quiere ver algo, te ensucia fácil jugando en el barro Jugadoras, jugadores, esclavas y patrones Enciende la luz, si quiere ver algo, te ensucia fácil jugando en el barro Alguien vio eso en las CNN, vuélvete a agachar, no sabe leer Escribir, ni poder, ni querer, es lo que tiene, tú ya sabes lo que te conviene Aquí hay una puerta, pero muchos la temen En mi retina está lo que otros no quieren ver, no quieren saber No quieren fatigas ni problemas, pero vienen Así lo quieren, así lo tienen Así lo quieren, así lo tienen Así la vida va y nava y vene, va vene Poneoneone y tú te lo comes Jugadoras, jugadores, esclavas y patrones Enciende la luz, si quiere ver algo, te ensucia fácil jugando en el barro Jugadoras, jugadores, esclavas y patrones Enciende la luz, si quiere ver algo, te ensucia fácil jugando en el barro Tu pro pompón, esa puta dispone Hay quien se limita, disfruta Hay quien paga por consumar violaciones Tanto y te la como, tanto y me lo come Piña, pera, mango, melocotones Ay, de todos los sabores Por una cerveza, por un cigarro Por un paseo, un carro, por recibir atenciones Por salir en la tele, por miles de millones Por gusto, porque no queda más cojones Por ningún motivo, por muchas razones Se vende y se paga en muchas ocasiones Tu pro pompón Tu pro pompón Oye, tu pro pompón Tu pro pompón, esa puta dispone Jugadoras, jugadores, esclavas y patrones Enciende la luz, si quiere ver algo, te ensucia fácil jugando en el barro Bandando bandazos, si, ya no consuelando brazos, si, el camino es más largo, si va más despacio Tu cuerpo se rompe en pedazos, el tiempo se para la pa' que recojan los cachos, si, entiendo dan golpes, si, dan bocados, dan cachazos, si, pa' traes un atraso, cuesta, si, el tiempo se para la pa' que recojan los cachos, si, entiendo dan golpes, si, dan bocados, dan cachazos, si, pa' traes un atraso, cuesta. Trabajo hartarse limpiar, bajo un zapatito, billetazos, si, pa' que tu chulo se lo gaste en cacharros y borrazos, si, hay canciones y hay casos, antes de choca yo pego volantazos. Un día de esto yo me tiro por la ventana, con esta mierda no llegamos a mañana, ojalá fuera mentira, pero la plata todo lo sana, hagan su juego, jugadora, jugadora. Jugadores, escravas y patrones enciende la luz, si quieres ver algo, te ensucia fácil, jugando en el barro. Jugadoras, jugadores, escravas y patrones enciende la luz, si quieres ver algo, te ensucia fácil, jugando en el barro. Jugadores, 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 jugadores No es una prostituta Pachadito no te llamo No te llamo